mientras los caretables están picando un puerco y están viviendo esa vida ostentosa y paseándose en tour por todo trinidad pagando gasolina en dólares para que repriman a la misma gente de trinidad pues mira lo que le hacen a las madres eso era uno de los vídeos que yo quería reaccionar ayer lo que ayer me cogió un poquitico tarde sobre todo este que tengo por acá como era que decía de dónde vengo de dónde es donde era como donde fue que me vio a mí ese vídeo caballero a mirar acá no se olvida de dónde viene vino para esto hola una pregunta los amigos de ella está por allá me lo tojo para mí también esto pero que en santi espíritu prohibido vía uno no se olvida de dónde viene pues venimos de una dictadura de la que todos todos esos que están ahí tuvieron que escapar para poder tener un carro en su día para poder tener esos espejuelos que tiene tuvo que escapar porque es la familia castro a la que le está rindiendo pleites y ahora no se los permitía yo tengo otros vídeos por aquí déjame ver si yo lo pongo por acá yo creo que es una bueno aparentemente es un personaje humorístico ni lo conozco ahora quiero que tú me digas si esto no es una burla a ver dime que el bufón este esté usando esta canción que se ha convertido prácticamente en el símbolo de la inmigración cubana en un himno de libertad te das cuenta a mí no me da ninguna gracia o más bien lo veo como una grandísima falta de respeto a todos esos cubanos que han tenido que cruzar muchísimos países todos esos cubanos que se han tenido que lanzar al mar buscando la libertad es una burla y un insulto no sólo a los que lo lograron sino a los que quedaron en el camino se ve que ninguno de ellos tuvo que pasar por ninguna de esas situaciones verdad que hay que ser arrastrado para después que uno se escapa bueno es que lo dijo martín visitar la casa del opresor es justificar la opresión esta gente son los que justifican esa misma opresión y los que sirven también los que financian esa opresión en cuba voy a ir a cuba a comprarte el puerco en cuba nadie puede comprar puerco pero como yo soy tan arrastrado y vengo a traerte los dólares vamos a comer puerco todos aquí dios mío yo necesito cuatro costillas en la parte de atrás ahora mismo esto es promoción y casualmente por aquí andaban marrano esto es promoción a trinidad este parque más lindo que he visto yo está bello esta muchacha viene con nosotros hola hola caramba me gustaría presentarle a ellos que están aquí en trinidad a esta muchachita que la están amenazando de muerte ahí donde ellos están celebrando mira para que vean la tierra que yo te prometí mira lo que ustedes le están dando promoción mira lo que ustedes están financiando con sus videitos con sus viajes eso en santi espíritu eso es trinidad ahora te voy a poner ahí para que tú vea lo que le hacen a las mujeres en trinidad las mujeres que alzan la voz mientras ustedes están con este tipo de ostentación comprando un cerdo completo asando un puerco en trinidad los niños se desmayan en las escuelas y las madres que piden comida para sus hijos las amenazan con quitarle la custodia a sus hijos y con meter las presas pero bueno a ustedes no les interesa eso porque ustedes son los que dijo martín ustedes son enemigos del pueblo acuérdate que es consciente e inconsciente mira cómo está todo el mundo mira esta es la victoria aquel con su con su blusita de flores termina la función cuando ya cuando mira cuando la gente los deje de aplaudir mientras la gente sigue aplaudiendo a los payasos suceden estas cosas aquí estamos todos tirados porque mañana tenemos un día largo día productivo ya están preparando como los sicarios cuando preparan las pistolas de la cámara mira yo en cuba para que ustedes tengan idea hasta dónde hasta dónde llega el descaro de esta gente porque esta gente yo te digo que son esta gente esta gente son autorizados por el partido comunista de cuba esos aparatos yo en cuba no podía tener nada yo no podía andar en cuba con eso porque al momento me paraban y me lo decomisaba donde único que podía firmar con esos aparatos tú sabes dónde era adentro del caserío porque ahí no había quien me tocara ahí es que me tocara lo mataba pero de ahí para adelante yo no podía tener nada eso y si tú dudas de lo que te estoy diciendo te voy a dar un detallito hay una youtuber mexicana muy famosa busquen lo que le sucedió si tú no vienes con la autorización del partido comunista a cuba y eres un youtuber famoso aquí esta gente no se le escapa una acuérdate que ellos lo tienen fichado todo quien entra quien sale todo en cuba no entra ni sale nadie sin el permiso de ellos busquen lo que le sucedió para que no firmara nada porque no transó con los comunistas esta gente para entrar todos esos aparatos tienen que jugar con los comunistas y después para andar con esos aparatos por la calle tienen que tener la autorización de la policía del minín de las fuerzas armadas de la seguridad del estado de todo el mundo posiblemente la de canel mira es que andaban de gira por trinidad los ministros andaban de gira por trinidad estaban inaugurando un hotel cinco estrellas en trinidad junto con esta gente a lo mejor esta gente fueron a darle promoción no sé pero hay que ser arrastrado para regresar del lugar donde esté botar una patada pues de fundir hoy pasa un día productivo de hoy pasa un día de esos de que pasa la punta del ente todo verdad sí 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 tremenda pero bueno déjame quitar esto porque esto esta asquerosidad a mí la verdad me provoca mira tú sabes que deberían ir a firmar ustedes para que vean qué es lo que sucede con las madres ahí donde ellos están para que tengan un día productivo para que conozcan lo que es de qué se trata la productividad cuando tú vives en una dictadura que vayan a visitar esta muchacha ahí mismo en santi espíritu esta fue la muchacha que en su casa puso un cartel y la querían matar y hace poquitico miren cartel que le pusieron en la puerta de la casa mira compártanle esto a los payasos esto para que vean lo que es tener un día productivo en cuba para que vean lo que es vivir en una dictadura para que vean a lo que ellos le están dando promoción vamos por ti en cuidadito que te vamos a quemar viva esto es a una mujer en las dictaduras no se respetan ni a las mujeres te vamos a quemar viva por gusana cuida tu espalda esto es lo que le hacen a las mujeres en cuba esto es lo que le hacen a las madres madres que lo que están haciendo es pidiendo comida para sus hijos que los están matando de hambre que se están desmayando en las escuelas mientras los caretabla esto están picando un puerco y están viviendo esa vida ostentosa y paseándose en tour por todo trinidad pagando gasolina en dólares para que repriman a la misma gente de trinidad pues mira lo que le hacen a las madres una madre de dos hijos la han amenazado con quitarle a sus dos hijos y los mensajes que le mandan por 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 sms no quieran ni leerlo eso es lo que esta gente van a promocionar ahí a cuba hay que ser de muy de muy baja calaña y muy baja moral para ir ahí con el rabo entre las piernas pasearte del lugar donde tú escapaste como si nada estuviera sucediendo como si fuera hawaii te repito que toda esa firmadera es con la autorización de psc no se firma nada en esos lugares sin la autorización de las autoridades y en esas y en esos pueblos de campo mira la represión es peor que en la ciudad o que en la ciudad y de alguna manera tú digamos que de camuflajea entre la gente pero en el campo no hay gente para camuflajearte donde quiera que tú sea con un equipo eso vas a parar a la unidad de policía que lo dio por experiencia esta foto y esta otra hay que etiquetarse a los payasitos esto para ver si les da risa a mí no me da ninguna gracia la verdad por eso es que yo mira es que yo con los humoristas yo tengo una relación de no es ni de amor y odio es una relación de odio y apatía porque es que se esconden atrás de todo el descarito y nunca dan su opinión nunca dicen lo que sienten y lo que hacen es justificar la risa entonces mientras sigamos aplaudiendo a estos payasos va a seguir la función del circo se lo voy a etiquetar cada vez que ponga una publicación le voy a etiquetar esto en los comentarios para que vean lo que es vivir en cuba para que sepan lo que es ser madre en cuba déjame quitar esto de aquí porque yo no iba ni a hablar de esto yo no iba ni a hablar de esto pero ya como me lo compartieron aquí está la verdad esas cosas me molestan muchísimo me da una rabia de una impotencia que alguien se puede estar pavoneando porque la palabra que llevan esta gente es esa pavoneándose por un país que ahora mismo como dijeron los mismos igual que la redundancia los mismos dirigentes está bajo una economía de guerra pero la guerra es contra el pueblo y tú que vas allí eres el que le lleva los dólares para que la financien y encima eso de pavoneas como un pavo real por toda la ciudad o todos los campos como si nada esto sucediera como si nada estuviera pasando dice excepto que seas extranjero no a los extranjeros no los dejan firmar pregunten señores usted tiene que entrar con una autorización tú te crees que los youtubers eso que entraron a cuba entraron así por amor al arte si tú no tranza con ellos no entran los equipos y no te dejan firmar todo eso es autorizado todo eso es autorizado si no mira busquen los vídeos de paoles cuando estuvo en cuba y después los vídeos que hizo cuando salió de cuba que se tuvo que sentar y decir ahora les voy a contar toda la verdad me pasó este y este y este y tengo confesiones porque lo he comentado con algunos youtubers de cuba que les he dicho ese youtuber no entró ahí sin que la seguridad del estado lo sepa ese youtuber extranjero que está haciendo esos vídeos eso es autorizado y a veces algunos me decían tú crees y yo le decía yo no lo creo yo sé que es así y no hace mucho me escribieron unos youtubers de allí de cuba no voy a decir los nombres para no comprometer pero me dijeron Juanmi yo creo que tú tenías razón hace poquitico vino un youtuber venía un youtuber extranjero a conocernos no tan famoso como los otros que han venido y en el aeropuerto por poco lo vieron para atrás y le dijeron lo que podía firmar y lo que no podía firmar y con quién podía andar y con quién no podía andar así que siete creyendo siete creyendo que todo lo que brilla es coro nosotros tenemos esa mala costumbre dice carmen figura planeta juan fue amenaza no me hagan hablar de eso caballero a eso le puedo dedicar le puedo dedicar un vídeo planeta juan fue amenazado oye no hubo un vídeo de planeta juan que en donde no saliera la figura del che y la figura del cagalón en jefe de hecho le dedicó un capítulo entero al comunista al enfermero asesino y tú me vas a decir que fue amenazado verdad que nosotros a veces somos pegamos de inocentes pero bueno esas cosas suceden y acuídate que yo estaba dentro del monstruo como decía josé martín viví en el monstruo y le conozco las entrañas planeta juan amenazado será descarado dice karim karim ruiz juan y el que nada el que nada tiene llega a tener loco se quiere volver regresan a presumir su claro regresan a paboniarse a restregarle en la cara al cubano todo lo que han logrado y a decirle a su propio verdugo mira vengo ante ti y le hace una reverencia ya puedo ir a tus hoteles ya puedo comprar las cosas que no me vendía ojo que no es un fenómeno de ahora ojo que no es un fenómeno de ahora es un fenómeno que viene de hace muchísimos años aunque ustedes crean que ahora que le digan pan con biste no no el pan con biste se comenzó en los años 80 con las primeras brigaditas antonio más esos fueron los primeros los que crearon el más precedentes muchísimos cubanos crecieron viendo eso el sueño era ese irme y regresar mira a restregarle a los miserables el éxito mío dice psycho spy que siento paola castillo busca en los vídeos de ella es que yo a mí a veces no me gusta hablar pero de vez en cuando hay que decir dos o tres verdades busquen los vídeos de paola castillo y después dime si tú crees que puede entrar alguien en cuba y hacer y deshacer sin permiso pregúntale a los y a los directores de cine pregúntale al que firmó patria y vida pregúntale dice miguel enrique escalante paola castillo juanmix y esa misma ella era ella pertenecía a uno como se llamaba porque ellos tenían un canal que eran de los de los como ellos tenían que ver en un grupo de youtubers mexicanos que eran de los más famosos del mundo y después se fueron separando como era que se llamaba caballero no no era guarda fuck era como era caballero no me recuerdo el nombre de ella babadoon eran de babadoon de los más famosos tú crees que van a entrar si esta muchachita mira por poco la por poco la vuelven loca la chiquita española que ya te acuerdas que firmó los vídeos escondidas la españolita que ya te acuerdas que firmó la leche ya esa más nunca pues entrar a cuba entonces tú me vas a decir a mí que van a darle un youtuber firmando toda la banda entrando en todos los lugares viajando el país entero como si nada como si fuera hawaii como andan estos mismos cara de tabla ahora por trinidad ellos lo saben pero bueno de vez en cuando se hacen los los chicos con tonteras y estoy seguro que esta gente mira estos fueron de los que gritaron patria y vida de la juego ni los conozco pero estoy seguro que estos fueron de los que gritaron patria y vida mira de los que se rasgaban los vestidos me la juego